El villano más entrañable de las producciones animadas hizo las delicias anoche en Playa Mar, en el marco de una de las propuestas más exitosas de este verano y que ha vuelto de la mano del Culture Summer, agenda de ocio y cultura que esta vez tenía a los más pequeños y no tan pequeños como protagonistas. Y es que la peli de anoche, Grú, mi villano favorito, firma uno de esos éxitos de taquilla que atrapa a todas las generaciones. Con un espectáculo infantil previo con los personajes de la película fue la propuesta cinéfila que hizo disfrutar anoche al público, que acudió a esa gran sala de cine sin puertas ni ventanas. Pero ¿quién las quiere? Tratándose de un entorno como la playa. A partir de ahí sólo había que sentarse o extender la toalla en la arena. La gran pantalla de 14 metros de ancho y 6 metros de alto hizo el resto. Y así fue como la gran pantalla de los sueños volvió a cumplir con esa fórmula sencilla pero que triunfa sin duda este verano. Una buena peli y en la playa, con la calidez de las noches de esta época estival. Ya saben, cada martes y jueves en playa mar, a partir de las 10 de la noche. Por cierto, mañana otro éxito, el drama de ciencia ficción que está triunfando en los cines, Los Juegos del Hambre.